saludos amigos del canal dragón rojo imperial me da mucho gusto volverlos a saludar les presento una figura que en lo personal me gustó mucho sobre todo me agrada bastante cómo se ve dentro de su blister adentro de su empaque y es la figura de han solo en carbonita fabricada por hasbro de su línea de black series en 6 pulgadas o escala 1 sobre 12 hecha especialmente para conmemorar en este año 2020 el 40 aniversario del imperio contraataca episodio 5 de empire street back de las guerras de las galaxias star wars esta figura siento que si la saco de su blister pierde mucho de su apariencia de su aspecto físico que hace que se vea más padre más más impresionante sobre todo porque la figura o más bien el cuadro de plástico con la escultura de han solo congelado está al lado de la fotografía del mismo que aparece durante la película de empire street back y abajo pues el logo de kenner para recordar aquellos años de los años 80 cuando salió esta película junto con las figuras que le siguieron posterior a la al estreno de esta gran película que yo creo que es la mejor filmada de todas las películas que existen de las guerras de las galaxias realmente no pienso sacarla de su empaque tal vez si logro conseguir otra figura es así la saque del blister y la exhiba pero por lo pronto esta figura solamente se va a exhibir dentro del empaque vamos a dar vamos a acercar la cámara para que vean bien a han solo dentro de carbonita se ve muy padre y como el blister no está mal tratado pues me convence más para tenerlo dentro de su empaque aquí está el logo de star wars del imperio contra ataca ahí desenfoca un poco la cámara ahí un poco nuevamente y aquí el logo del 40 aniversario con los que están saliendo varias bueno muchas figuras que están celebrando el aniversario de esta película en las caras laterales tenemos también detallados los controles y si se fijan al lado hay una base transparente para poder sostener la figura con la pared a la apariencia o la semejanza de que está flotando aquí están los controles principales y tenemos el reverso del empaque con la fotografía de cinco figuras que componen esta serie todas ellas aparecen en bueno son los personajes que aparecen en el imperio contra ataca incluyendo el han solo antes de ser carbonizado si me preguntas que si debo tener en mi colección yo te recomiendo que sí que calificación del 1 le doy del 1 al 10 siendo 10 una figura excelente y ser una pésima figura le doy un 9 ahora vamos a comparar esta figura con su principal antagonista en el universo de star wars o sea con boba fett ahora vamos a compararlo con su principal captor que además eso es su suegro dar vader ahora con un soldado de asalto imperial ahora tenemos al amigo que lo entregó bueno amigo entre comillas que al fin y al cabo salieron salieron siendo aliados ahora tenemos a su novia o esposa la princesa leía organa y por último a él mismo a han solo de bespin este pues aquí tenemos parte del escenario que vimos en el imperio contra ataca cuando convirtieron a han solo en carbonita si te gustó el vídeo dale like por favor si no te gustó también dale like no se te olvide suscribirte a este canal dragón rojo imperial y por favor oprime el botón de notificaciones para cuando suba un vídeo youtube te informe que hay una nueva revisión por parte mía para ti muchas gracias por ver el vídeo nos vemos en la siguiente revisión saludos a todos y a todas bueno antes de acabar quería hacer esta toma donde aparece boba fit y han solo en este en bespin antes de ser convertido en carbonita muy bien amigos saludos a todos y a todas nos vemos en la siguiente revisión